Bueno, preguntarte primero por la serie que no se habla de otra cosa y me encanta. Impresionante, sí. ¿Viste? Es que es más, creo que me paran 20 personas por día para preguntarme, ¿vos sos el Fena de la serie? Sí, voy a terminar siendo el Fena de la serie. En vez de la mayora Fena de la serie. Sí, pero fue una etapa muy fuerte de la historia que tiene que ver con nuestro país y con la cultura argentina. Y está buenísimo que se cuente. Está genial que se cuente. ¿No? Está genial que sea una ficción tan bien hecha, está genial que tenga tanto éxito, está genial que se haya hecho acá en Argentina, que se cuente la historia desde el punto de vista de él, de un ícono de la cultura, de un genio como Fito, está maravilloso. Ojalá vengan otras. ¿Te gustó cuando lo viste? ¿Cuál fue la primera sensación? Muchos recuerdos, muchos recuerdos, pero de verdad, una catarata de recuerdos. Venían. De nada, uf, viste, de vivir tantos años eso. Vos justamente... Fito y yo, Fito y yo, aparte, tuvimos momentos los más dramáticos y los más felices. Sí. También como con Fabi, como con Cecilia. Sí. Yo las considero mi familia. Pero además hubo un tiempo en el que vivimos juntos nosotros. Y me trajo unos recuerdos. Es más, pasé en un momento, lo estaba llevando a mi hijo a un lugar y pasé por el edificio. Sí. En donde vivíamos, viste, y dije, uf, qué catarata. Es como una vuelta a la fitomanía, viste. Sí, sí, sí. Aparte también me parece que lo que sucede, ¿no? Que éramos tan chicos todos, ¿no? Y que uno vivía... Yo era re chiquito. Por eso vivía tan vertiginoso todo era, no pasaba y no te dabas cuenta lo que estaba... Digo, hoy a la distancia a veces era inmenso lo que se estaba gestando, lo que se estaba produciendo y formar parte de la cultura argentina, ¿no? De esta manera. Y mirá, nosotros somos pibes de la dictadura. Claro. O sea, nosotros en el 83 cuando vino la democracia y nos abrieron la jaula, nos queríamos devorar el mundo. Así era. Y nosotros artistas... Y eso se nota en la serie. Hay que estar bien captado ese espíritu. Nosotros artistas recontra, viste, apretados y censurados y con cagazo de todo y sin poder expresarnos. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, yo vivía en Buenos Aires. Supongo que hubiera pasado lo mismo en otros lugares del país, pero... Claro. Buenos Aires era una explosión de... ¡Ay, quiero todo! Es que era mucha contención lo que vos decís. Arte por todos lados, el underground era poderoso. Creció todo. ¿Cómo era ese fito del 84, el 85? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era ese fito del 84 y el 85? Mucho más... Como lo retrata la serie al principio. Está muy bien retratado. Tímido. Porque él era un pibe tímido. Mirá esa foto. Uy, esa foto es increíble. Mirá los pelos. Mirá los pelos que teníamos. Eso fue en Punta del Este. Mirá. Y eso fue cuando vivíamos juntos. Ahí vivíamos los dos juntos. Eso yo no sé dónde fue. Eso fue en un show mío que vino él de invitado en la rural y lo presentaba Badía. Me acuerdo de esa foto perfecta. Dios mío, qué jóvenes que éramos. Mirá el pelo. ¿Cómo era ese fito? Era un pibe tímido, pero se veía ahí un... Talento. Uf, se veía un talento poderoso. Yo me acuerdo que yo tenía una banda en ese momento, se llamaba La Nuca. Claro. Y lo traje a fito un día. Lo llevé a... Hacíamos demos en Ramos Mejía. Con el que ahora es el saxofonista de los decadentes, Pablito Rodríguez. Y yo agarré el día fito cuando recién lo conocía. Vivía en La Boca. Él te voy a buscar y veníte a tocar un piano en unos demos. Bueno, vino Fito ahí medio timidón, qué sé yo, y se sentó al piano. Y cuando se sentó al piano, los que estaban hicieron... ¿Y este es de dónde lo sacaste? ¿Y esto qué es? Era un verdadero monstruo. Eso es lo que vio después. ¿Qué te pasa, Fena, cuando... Porque hay algunos que dicen... A mí no me pareció, pero digo, escuché muchas voces que decían que está como medio edulcorada la serie. No está edulcorada. Está más ATP. Está más apta para todo público. ¿Qué es lo que debe ocurrir en un formato de Netflix? ¿Eh? Pasivo. Que tiene que llegar a toda la familia. Claro. No me parece mal. Me parece bien. Pero paralelamente, perdona, ¿no? No, para... Hablan también mucho del tema del consumo que había... ¿También eso fue consultado con ustedes? No, 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 no. A mí lo único que hicieron fue mandarme los guiones. Hace el año pasado me mandaron los guiones de las partes en las que estaba yo, que eran mucho más largas. Que también comprendo que haya sido cortado. Editado, lógico. Editado por una cuestión de formato y por algún manual de estilo que seguramente tiene Netflix y que tienen que cumplirlo. Pero hablaron con ustedes, ¿cómo fueron que hicieron toda la historia? No, no, a mí me llamó el productor un par de veces para contarme, pero después yo hablaba con Fito y Fito me iba contando, digamos. Claro. Y hablé con el actor que hizo de mí, con Nahuel Monasterio. Claro. Que hablé varias veces con él, como para que él tuviera data. Miró, esa... Uf, esa es increíble. Sí. Esa es increíble. Ahí está el negro Fontoba también. Sí, sí, sí. Esa fiesta... Mirá, era una fiesta salvaje. Y mirá, Cecilia. Hermosa. Lo que me impacta es que creo, considero, que son todos sobrevivientes. Eficientes, yo agregaría. Claro, sobrevivientes eficientes somos. Y además que sobrevivimos a un montón de situaciones, incluso del país también. Claro, pero digo... Incluso del país. Particularmente en lo que se ve en el descontrol, que creo que si eso está edulcorado para el ATP, para todo público, viéndolos hoy a todos, a los que siguen vivos, digamos, y bien, porque están todos activos, trabajando, digo... Sanos y activos. Era fuerte lo que vivieron. ¿Y en qué momento, o te lo pregunto a vos, que sos el que está acá, haces un click que decís, bueno, basta, porque si no, la quedamos? Bueno, yo creo que cuando uno empieza a tener hijos, ahí por ejemplo, estamos con la hijita de Azul, una amiga nuestra que es directora de cine, una genia también, esa es Tete. Yo creo que cuando uno tiene hijos, por lo menos en el caso mío, ahí apretas el freno de alguna forma, si sos buen papá, y si te gusta ser papá, como me gusta a mí, ¿no? Sí, y también me parece que fue la inteligencia de poder adaptarse a los cambios, ¿no? También es la inteligencia y también, ¿sabes qué es? Es que si no, no podés seguir haciendo las cosas que te gusta hacer. Tal cual. Y a mí lo que más me gusta hacer en la vida es lo que hago. Nunca hice otra cosa, además. Sí, lo que pasa es que es imposible no unir lo que vos contabas al principio, que tiene que ver con que son todos hijos del proceso, todos en plena... A nosotros nos cagaron la primera juventud. Claro, tal cual. La adolescencia hermosa, esa fuera adentro y todo lo diferente era castigado. Entonces, por eso, cuando abrieron la puerta, que vos decís que fue esta explosión, de sonidos, de cosas, de todo, de darme todo y me la pego en la pera, tenía que ver con eso. Y ahí fue la construcción y creo que también eso hizo que salgan cosas internas de muchísimo talento, porque hay letras, historia, todo, todo, que quedará para siempre. Eso tiene mucho que ver, por eso te digo, que para nosotros fue como... Por ejemplo, Charly ya era Charly en esa época. Sí, claro. Luisa era Luis, Espineta. Ya eran muy grosos en esa época. Y bueno, y Cantilo también, Fabi. No, Fabi era genial cuando yo la conocía. Yo creo que a Fabi la conocía antes que a Fito. Yo tuve... Fabi es como mi hermanita cósmica, ¿no? ¿Tuviste romance con... perdón por la pregunta. ¿Con Fabi? No, Fabi es mi hermana. No, podría haber sido. No podría tener un romance con una hermana. ¿Y cómo era la historia, perdón, entre Charly, Fito, ese triángulo que te muestra un poquito desde el principio? Bueno, yo no estaba muy ahí en esa interna, no. Yo ahí no estaba, qué sé yo. Yo lo veía medio de afuera, estaba en algunas sesiones. ¿Pero Fito lo icardió a Charly o no? No creo. Es muy fuerte. No, no creo. Nunca lo hablé de eso. Nunca lo hablé, pero no creo, no creo. No creo que a Charly le... Mirá ahí, mirá qué... Diosa. ¿De dónde sacan esto ustedes? Esto es el arcón de la prehistoria. Mirá yo. Mirá el pelito mío. Quiero decir que... Perdón, pero la decisión la tomó Fabi. No seamos machistas. La decisión la tomó Fabi. Eso quería decir nada más. No, pero yo creo que sí. Esa interna lo la sé mucho. Yo los conocí por separado a los dos, pero después estuve mucho tiempo con ellos como pareja. Nosotros con Fabi contamos una anécdota siempre muy graciosa de un día que estábamos... Genial eso, porque a cada rato yo la menciono. ¿Viste esas anécdotas que las contás a lo largo de los años? 30 veces. Y le agregás cosas. Las contás a almorzar y las contás de vuelta. ¿Está, boludez? Bueno. Una vez estábamos nosotros, Fabi y yo, dibujando. Ellos vivían en un departamento en la avenida Juan Bautista de Alverde. Y Fito tenía ahí un CP70, un piano CP70. Y estaba haciendo... Si me está escuchando Fabi se va a acordar. Y estaba haciendo una canción que se llama Carabelas. Chico, guar, ¿qué tiene puesto? No son tíos... Es como un tango, hermoso. Y Fabi y yo dibujábamos, hinchábamos la bola, hablábamos, gritábamos. ¿Viste? Seguíamos dibujando. Ahí íbamos a la cocina, volvíamos. ¡Qué pesado! Y en un momento dijo, ¡pueden parar un poco! Bueno, es que nosotros estamos acá dibujando. Si ustedes sigan pelotudeando, dijo que yo sigo haciendo discos. Y se quedó para siempre. Porque además fue una profecía. Por lo menos en mi caso, este hizo 65 discos y yo hice 10, ¿viste? ¿Y qué te pareció? En el caso de Fabi, lo que digo, hoy quiero decir de Fabi, lo que ella dijo el otro día, no estaba enojada. Está bien lo que dijo. Está muy bien. Es como... Lo que pasa es que la serie es el punto de vista de Fito. Claro. Pero estaría bueno... ¿Y vos lo viste? ¿Y vos cuando la viste sentís lo mismo? No, no. Yo no me di cuenta de eso. Pero después le di la razón. Ella tiene razón. Ella no era solo una corista, ya era una súper artista. Bueno, de hecho se va a hacer una peli de Fabiana. Habría que hacer una película. Van a hacer, hay una película en proceso. ¿En serio? Ahí ya tengo como 16 capítulos. De las tuyas. Ahí arranco yo. Y va a estar buenísimo. Y te quería preguntar, Sabés Fena, porque me sorprendió, ¿cuál es la relación con Greenback? Con Daniel Greenback y que aparece... ¿La relación mía con Greenback? No, no. Más de Fito, porque digo, aparece... Es el manager. Sí, pero aparece poco, de alguna manera, para... Porque Daniel Greenback, yo creo que es el padre fundador de la profesión de manager en Argentina, digamos. Exacto, claro. Es como el papa de los managers, ¿no? Y en esa época creo que era el manager de Charly. Claro, sí, lo muestran de esto que sale. El manager de Charly, sí, sí. Y ahora es el manager de Fito. Y ahora volvió a ser el manager de Fito. Y es verdad que Charly lo veía así como, bueno, a ver este pibito que lo, viste, como que lo bardea un poquitito en la serie. Fito, hasta que se dio cuenta de lo que era. Hasta que se dio cuenta de lo que era Fito. Es cierto eso que decía, me copia un poco. Me imita, me gusta, te pido porque me imita. Pero Charly es puro ácido, es ácido para hablar. Charly puede decir cualquier cosa, pero lo adora a Fito. Sí, sí, sí. No sé, se puede decir con la... Además en esa época... Claro, el que lo conoce a Charly se da cuenta que él tiene un humor así, de una forma... Es un cuchillo. Sí, sí. Aparte bien dijo Peco que son todos los alieni. Sí, me encanta. Es una espada samurai. ¿Sabés si la vio la serie? Me encantaría saber la opinión de Charly. A Mecha le pregunté porque me dio mucha intriga. A María saber qué piensa. Sí. Sí, yo también. A mí me encantaría saber qué piensa. Porque, por ejemplo, Calamaro tuiteó. O sea, muchos fueron también contando... Sí, Andrés dijo... Lo leí o algo así, que le había gustado también. No, pero lo de Fabi lo tomaron como... Esta está enojada. No está enojada. ¿Sentís que le faltó algo? ¿Se que hubiera... ¿Puedes decir algo que va afuera? Porque hay tanto para contar, ¿no? Hay más visiones. Me parece... A mí yo me quedé con las ganas de ciertas situaciones muy clave en la vida de él que en los guiones estaban. Por ejemplo, cuando yo me llevé a ver al papá. O la previa de conocer a Cecilia, que él estaba muy, muy, muy mal acá. Sí, se ve solamente la escena en la playa de él, tomando y demás, pero no se profundiza. Pero lo que pasa es que después tenés que pensar que es un capítulo que tiene que durar 48 minutos y que... Sí, muestran lo del papá, muestran que vos lo llevaste con lo del papá. Digo, muestran que dijiste, ¿no? Y van a verlo rápidamente. Sí, pero eso fue mucho más mágico. Ah, ¿cómo fue? Eso fue mucho más mágico. Ese día era un día que había paro general. O sea, no había aviones, trenes, autos, nada, no había nada. Y yo de casualidad, me lo encontré a Fito en Retiro, pero de casualidad, así cuando... No puede ser que vos estés en el mismo lugar que yo. Y él estaba con Fernando Moya, que era su manager. Sí, pero claro. Y me dice, se está muriendo mi viejo, me tengo que ir a Rosario. Yo tenía un autito, tenía un Mitsubishi Colt, hecho mierda. Eso lo muestra. Y le digo, yo tengo el auto, pero las gomas están para atrás. Y Moya dijo, cambia las cuatro gomas y vayan. O sea, cambiamos las cuatro gomas en una comería de Puente Saavedra. Ya Fito estaba como dormido, se había dormido, se había tomado un sedante para dormir, no sé qué. Y yo encaré la ruta, ¿viste? Y como podía. Ahí está la escena. Y él te dice algo como, no da más, no podés ir a más. No me acuerdo, pero era flaco, metele porque no llego. Mi papá se muere. Incluso paré en una estación de servicio y Fito estaba dormido. Y los chabones de la estación de servicio decían, es Fito, papá, es Fito, papá. Y decían, ¿viste? Yo decía, sí, cállense, no tenemos que ir. Apurá, te decía. Y llegamos y Fito lo pudo ver a su papá. Claro. Los pudo saludar. Eso fue una cosa para mí muy intensa que está como contada al vuelo, al vuelo, así. Pero bueno, son decisiones de los directores, ¿no? Y de los productores y de las plataformas. Sí, lo que pasa es que también me parece que cobra muchísimo valor porque lo viviste. Claro. A mí por eso... Fue tan intenso. Claro, vos te colocó en lo emocional, te llevó. Esa escena es un invento. Esa, por ejemplo, es un invento. Y está bien que inventen escenas. Que no parece Fabiana esa que tarda en hora. No, esa que tengo que estar en una par con una par con una par. Eso eso no lo recuerdo. O mi memoria lo borró o eso lo inventó. Pero eso me parece que tiene que existir en una ficción también. Claro. También tiene que haber una... No cambia la historia esa escena. Además me contaban que Fito... No cambia la historia. Pero está bien que haya un hilo dramático en el que inventes algo. Ahora, ¿se puede hacer una segunda temporada desde donde queda la serie a partir de ahí? La vida de Fito tiene como cosas intensas para seguir haciendo una segunda temporada o viene más tranquila? No sé si tan intensas como tan dramáticas o trágicas como las que se vieron acá, que hay cosas trágicas acá. Total. Él tuvo... Qué valentía, ¿no? Hubo momentos jodidos de verdad, o sea, más allá de la muerte de su papá, la muerte de sus viejas. Eso fue... Fue un asesinato. Fue un asesinato. El asesinato de sus viejas, ¿viste? De sus... De sus... De sus madres. Eran sus madres. Y fue así como se lo muestra en la serie que él cuando se descubre lo que había pasado con sus madres, digamos, él como que renace. La verdad que yo en eso no lo sé, no. Yo no charleso nunca con Fito. No. No sé... En ese sentido yo no... No estuve presente en esos momentos, digamos. Yo lo conocí a Fito en el 83. O en el 83 lo conocí. Y ya venía de tocar con Baglietto, o sea, ya había dejado Rosario. Claro. Así que todas esas cosas que pasaron ahí no las tengo claras. Ahora, esta serie se hizo porque Fito quiso que se haga. O sea, él estuvo al frente, hasta eligió a los actores, que el casting es fantástico. Es fantástico. Y ya lo sabemos. Estuvo... Estuvo muy presente. Hoy es involucrado. No, pero no importa, voy a otra cosa. ¿Vos pensás que se podrá hacer la serie de Charlie? No, porque iba a esto. Charlie es impredecible, ¿no? Sería maravilloso. Yo pienso que sí. Como la de muchos, como la de Luis, como la de los grandes... Total. Sí. Hoy estaba, recién hablaba con Pablo. El otro día vi un... Me mostraron en Instagram un reel en el que a los pibes de 19, 20 años le muestran una foto de Cerati, le muestran una foto de Luis, le muestran una foto... No, a Charlie lo reconocen. Pero a Cerati dicen que es un actor. ¿Qué? A Luis dicen, es un periodista de hace mucho. No. Y el otro, no sé. Claro. Yo digo, está buenísimo esto. Porque... Es el mainstream. El ejercicio de la memoria, que está fundamental para cualquier país, una sociedad, ¿no? Porque además el formato de la industria musical y de la cultura en general, viró para un lugar tan raro, en el que son más importantes los views que la obra en sí. O sea, ¿cuántos views tiene este tipo? No, y también hay algo de la casa. Vamos a escucharlo. Pero no, a ver si está bueno o no está bueno. Digo, hay una cosa medio... Sí, pero hay algo de educación también que viene del hogar. Tal cual. Que viene de la casa. Pero no, para mí... Bueno, en la escuela mis hijos le dan. No, ¿de qué se escuchan tu casa? No, pero en mis hijos igual le dan. Pero digo, yo digo, escuchar ciertos temas o contarles... Mis hijos tienen 11. Digo, contarles esta canción y todo y que sepan. Y le digo las letras y ver que hay algo más que otras cosas. ¿Y qué pasaba en el país con cada casa? Pero ojo, ojo. Y mirá el mérito de Fito también. Este, un músico de 60 años que produce de vuelta una fitomanía. La fitomanía que pasó hace 30 años, con El amor después del amor, 30 años después se vuelve a repetir con mucha más intensidad por la hipercomunicación que hay por las redes y por todo. Y los pibes están viendo esta serie.